y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se llené vamos y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy en 2023 feliz año a todos chicos y chicas pero bueno bueno estamos en blogs free y vamos a ir a por todos esos códigos que siguen activísimos pero como siempre estoy con mi compañero christopher yo soy lo que youtube y tenemos esos códigos pero vamos a ir a por ellos pero lo primerísimo de todos chicos que hacemos pues corremos y saltamos y corremos y saltamos bueno gente lo primerísimo y lo segundo de todo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para qué para qué para qué pues para jugar juntitos en los directos y nada vamos a ir a por esos códigos y reventamos al bandido y los ponemos bandido muertísimo chicos muertísimo bueno quitamos los puños y vamos a por esos códigos y dónde tenemos que ir a colocar los pues tenemos que ir al pajarito vale que os voy señalando que está ahí tan pequeñito que se ve muy poco ahí está al lado del molino le pinchamos ahí está y aquí ponemos los códigos vale tan pequeñito así vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar se viene de verdad que cada vez que entro a este juego me encanta este juego por la música que tiene es tremenda la música muy épica bueno pues el primer código gamer guión bajo robot guión bajo 1m gente este código os va a dar una hora y media de por dos de experiencia y ojo con el código mirar todos los códigos que yo ya canje que tengo como 6 horas 7 minutos 53 segundos vale pues este código os va a dar una hora y media de por dos de experiencia esto de que tenemos aquí así que nada copiarlo bien yo ya lo canjeé en un vídeo anterior y si le doy ojo que pasa que ya lo has canjeado tío no lo puedes cargar más veces y gente vamos a por el siguiente código se viene y siguiente código ojo kit gaming kit gaming todo en minúsculas y otro código que os va a dar otros 20 minutos de por dos de experiencia de bots vale así que copiarlo bien código patil y sencillo le dais a prueba y se os canjea y si os pone ya canjeado es porque ya lo habéis canjeado siguen activísimos y vamos a por otro se viene bueno bueno sub 2 per 999 y este código nos va a dar lo mismo tiempo no sé cuánto vale pero os da también por dos de experiencia de bots vale así que copiarlo bien respetar mayúsculas minúsculas todo juntito y le dais a prueba que te prueba prueba y se canjea y vamos por el siguiente quedan unos pocos se quedan unos pocos en yo guión bajo is guión bajo pero la p de pro mayúsculas la de en you también en mayúsculas y otro código que también nos va a dar por dos de experiencia de bots vale así que copiarlo bien y le probáis así está probadísimo y nada que te vamos a ir a por otro no claro que quedan muchos vamos a por él magic bush magic books la m mayúscula y lo demás en minúsculas y otro código que os va a dar también por dos de experiencia de bots vale con y tazos aprovecharlos copiarlo bien y lo cogeamos christopher y yo soy loki ojo canjeadísimo bueno bueno christopher ha desaparecido vamos a por otro sí vamos a morir jc wk todo en mayúsculas y otro código que también os vuelve a dar por dos de experiencia de bots vale no sé durante cuánto tiempo vale si no la habéis canjeado se os va a sumar si la canjeado no así que código fácil y sencillo en blogs fruit y le canjeamos prueba prueba que te quiero prueba o ahí está ya canjeadísimo y vamos a por otro se viene estar cordero cordero estar cordero no sé muy bien parece cordero pero no es cordero es estar cordero bueno pues este código os vuelve a dar lo mismo vale por dos de experiencia de bots así que copiarlo bien la s primera mayúscula lo demás en minúsculas y probamos y canjeado activísimo y vamos a por el siguiente y siguiente código guilliguitillo bluxi ojo con bluxi la de primera mayúscula son muy pesados chicos pero es que no sé si se canjea es sin respetar la verdad no lo sé y este código os va a dar ojo un impulso de gratis se agradece y le canjeamos en 3 2 1 ahí está chicos canjeadísimo y vamos a por el siguiente y lo tenemos en el siguiente codiquitillo es food 10-v2 y este código os va a dar 2 de belly vale así que copiarlo bien código fácil y sencillo y probamos 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 ahí está canjeadísimo y vamos a ir a por el siguiente código que es un poquito triste ya os lo digo vamos a por él y ya os digo que es un poquito triste porque food 10 christopher estás aquí que no salías que mi amigo christopher food 10 chicos os va a dar ojo un dólar sólo un dólar muy triste el código así que a gente copiarlo bien y le canjeamos en 3 2 1 ahí está canjeadísimo y vamos a ir a por el siguiente codigazo se viene y siguiente codigazo big news ojo con big news porque nos van a dar ojo un título del juego la verdad que yo ya lo canje en un vídeo anterior y nunca supe lo que es porque soy muy no en este juego chicos así que nada copiarlo bien y le probamos y el código sigue activísimo y vamos a por el siguiente se viene y siguiente codigazo de gretace o hombre de gretace y de gref que nos va a dar 20 minutos de experiencia por dos vale otro codigazo así que aprovecharlo copiarlo bien y le canjeáis y a vosotros pondrá activísimo os pondrá canjeado y a mí me pone que ya las canjeado y nada gente vamos a ir a por el siguiente que también quedan unos poquitos vamos a por ellos sub 2 gamer robot guión bajo reset 1 un código que os va a dar un restablecimiento de estadísticas codigazo vale todo en mayúsculas el guión bajo un 1 al final todo juntito y le canjeamos ojo perfecto sigue activísimo y vamos a ir a por el siguiente parecido se viene sub 2 gamer robot guión bajo ex 1 experiencia 1 bueno pues este código os va a dar también 30 minutos de por dos de experiencia vale así que aprovecharlo bien y lo dejo ahí en grande que se vea perfecto tío y le damos a probar y sigue activísimo bueno pues vamos a ir a por otro no que ya van quedando menos vamos a por él vamos por él y siguiente sub 20 oficial a no perdones sub 2 oficial novi ojo e cuidadito que no es un 20 no es un 0 es una o bueno pues este código chicos os va a dar 20 minutos de experiencia por dos también así que copiarlo bien codigazo sigue activo y le dais a probar y ganjadísimo bueno bueno gps c2 120 104 muchísimas gracias bienvenido a la familia vamos a ir chicos a por el siguiente código se viene y siguiente como digitillo extra un hat main ojo respetar mayúsculas minúsculas y otro código que os va a dar 20 minutos de experiencia por dos vale código fácil y sencillo christopher se ríe y le canjeamos ojo ya canjeadísimo perfectísimo y vamos a ir a por el siguiente código christopher vamos a por él christopher tenemos el siguiente código es sub 2 no master 1 2 3 y el 4 ya no está chicos bueno pues este código que nos va a dar 15 minutos de experiencia por dos vuelto vuelto se agradece así que nada gente copiarlo bien y le canjeamos perfectísimo sigue activísimo y vamos a por el siguiente se viene el siguiente sub 2 un clic quizá no vuelto vuelto respetar mayúsculas como siempre son muy pesado en eso y este código nos va a dar un reembolso de estadísticas vale un código reembolso de estadísticas que nunca nos lo han dado así que copiarlo bien y le canjeamos en 321 y uy tío ya lo has canjeado bueno gente vamos a por otro código y yo vamos a poner y otro código sub 2 da y grog ojo con sub 2 draigo que nos va a dar otros 15 minutos de experiencia por dos así que copiarlo bien os lo pongo en grande increíble y le canjeamos prueba que te quiero prueba christopher prueba y ahí está chicos ya canjeadísimo y vamos a ir ahora sí que sí a poner el penúltimo código se viene y el penúltimo código ahí lo tenemos es acciones un código que lleva un montón de tiempo que sigue activísimo y este código nos va a dar 20 minutos de experiencia por dos varias que copiarlo bien código muy fácil y le probamos en 321 y ahí está chicos ya canjeadísimo y ahora sí que sí vamos a ir a por el siguiente y último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego vamos a por él y siguiente y último código christopher por fin bueno bueno es tanta y gaming bueno y tanta con mayúscula la t la g de gaming en mayúsculas también y yo pesado y este último código nos van a dar 15 minutos de experiencia por dos así que chicos chicas copiarlo bien último código y probamos ahí está chicos ya canjeadísimo bueno 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 tío el manquitillo bueno gente pues había más códigos vale que nos han inspirado teníamos un código nuevo también vale que es este que os voy a poner mirar es este de aquí vale que para que veáis que todos están activísimos y este que lleva muy poco tiempo que lleva como 15 días sub gamer robot guión bajo reset si le damos a probar nos dice que es inválido vale así que están todos activísimos todos los que hemos puesto y nada esto ha sido el vídeo christopher tío está en el equipo rojo y tú en el equipo azul muy bueno eres mi enemigo christopher me voy a pegar contigo bueno gente un saludo enorme os quiero muchísimo ya sabéis un super like suscribiros y nos vemos donde christopher en los directillos adiós 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 chao adiós